Ven, ven, olvida ya a tus padres No ven, que hoy todo es diferente Cambiarás, crecerás Un, enredo de naciones Un, dios, muertes y degradaciones Reirás y el gocete el señor De su tumba no regresará Hoy tú debes hacerlo mejor Las máquinas computarán La humanidad Y paridad La humanidad La humanidad La humanidad Sus mentes Hoy deben adaptarse Es mejor Aceptarlo a crecer viejo Deben cambiar Los cambiarán Ven, serás bien dirigido Sin más Si no serás excluido Nadie más se podrá revelar El infierno respalda el poder Las naciones de la humanidad Aceptan lo que van a ser La humanidad 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 Y si no serás como Enredo en la humanidad La humanidad La humanidad La humanidad Blaquina Nosotros no queremos ni más de una lista, y esa es la humanidad. No decidimos hacer, y vamos a matar, no queremos crecer, es para destruir, porque es para la humanidad. No queremos ser de nuestra libertad, no queremos volver, y vamos a matar, no queremos crecer, y esa es la humanidad. No queremos volvernos de su propiedad, no queremos cegarnos ante la verdad, y vamos a matar, no queremos volvernos de su propiedad, no queremos cegarnos ante la verdad, y vamos a millonar, esta es la humanidad. No debimos nacer si vamos a matar.